... Acá seguimos con Dónde está la justicia, el programa que hacemos con Adrián Albor, Gustavo Rojas y quien les habla, Susana Nasuti. Tres abogados y tenemos en el aire a un colega, a un colega que se llama Luis Arias, el doctor Luis Arias. Para los desprevenidos, Susana, la persona a la que debió haber parado el tarifazo, la persona que pagó con su cargo la demostración de que cuando realmente hay una justicia independiente se la llevan puesta. La demostración de que cuando hay un juez que aplica el derecho de manera sensible a las necesidades del pueblo, afectando los intereses de los poderosos, se lo llevan puesto. Y bueno, yo lo estoy proponiendo para la Corte Suprema, vamos a ver ahora si se apunta la cantidad de gente. Hay unos cuantos jueces que realmente merecen. Los jueces que se aguantaron, los cuatro años de la noche macrista, aplicando el derecho como corresponde, que son Arias, Arias Giver también, que sufrió la persecución por los fallos laborales. Rosansky. Rosansky, Freyler. Los que aguantaron, los que aguantaron, me parece que es el momento de mandar también un mensaje. Pero bueno, no hablamos nosotros, acá lo tenemos ahí. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un placer. Buenas noches. Bueno, doctor, estamos en un momento en donde el gobierno ha propuesto o se ha propuesto reformar la justicia. Entonces, primero queríamos saber su opinión. Usted es una de las voces idóneas para esto. Primero por todo lo que dijo Adrián en relación a que ha sufrido el embate del gobierno anterior de una manera realmente baja y pecaminosa, y esos términos son míos. Entonces, nos parecía que hablar un poquito de la reforma con usted era altamente valioso. Y lo dejamos hablar. A ver qué piensa. Bueno, de todo, muchas gracias, Susana. Mirá, yo creo que esta reforma es muy importante, en primer lugar, porque abre el debate. Un debate sensible a todo gobierno popular, el tema judicial, porque el Poder Judicial está muy alejado de la gente, muy distante de la sociedad. Y normalmente cuando alguien tiene un problema, no recurre a los jueces, recurre a los medios de comunicación o a los representantes políticos. Y a mí me sucede todo el tiempo, me dejan mensajes todo el tiempo, gente desesperada por estos problemas, que quiere hablar con la prensa, no quieren iniciar una acción judicial, porque tardan, porque sienten que los jueces, en definitiva, terminan pactando tácita o explícitamente con los poderes. Y bueno, creo que es importante tener un debate en este tiempo. Por otro lado, la reforma es importante, porque redistribuye las competencias dentro de los distintos fueros. Algunas podemos discutirlas, yo no estoy muy de acuerdo con la fusión del fuero contencioso con el civil y comercial. Tienen finalidades absolutamente diferentes. Digamos, la justicia en lo contencioso administrativo es el resguardo, o debería ser, de uso en potencial, del Estado de Derecho. Porque justamente el Estado de Derecho consiste en que quienes gobiernan se sometan a las leyes, y alguien tiene que controlar que las cumplan, y eso no puede ser en lo contencioso administrativo. Ahora, si lo hacen o no es otra cosa, pero si quieren después podemos discutir. Pero el derecho del fuero civil tiene otra finalidad, de pirimir conflictos entre particulares. Así que, bueno, salvo esos matices, yo creo que la reforma es interesante, porque redistribuye bien las competencias, la creación de nuevos órganos judiciales es también un dato muy interesante, sobre todo por el acceso a la justicia de personas que en el interior del país a veces tienen que hacer 300 kilómetros para litigar por una jubilación, o más incluso. Entonces, creo que estos aspectos son los que merecen destacarse. Sin embargo, entiendo que no soluciona el problema fundamental que tiene el Poder Judicial, el problema político, no en términos partidarios, sino en clave de poder, y este es el grave problema por el cual la justicia funciona mal, el Poder Judicial funciona mal. Y tiene que ver con esta ecuación de poder asimétrica que se da entre el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, el Poder Político y el Poder Económico. Estos poderes fácticos y constituidos condicionan permanentemente la función jurisdiccional. Son los que colocan a los jueces en su cargo, son los que los mantienen y los hacen progresar en la carrera judicial. A nadie se le ocurriría, solo a algunos, confrontar con estos poderes, porque realmente va a haber muy seriamente comprometidas sus funciones. Entonces, ¿qué terminan haciendo los jueces cuando tienen que fallar a favor, garantizar los derechos de la gente, de la ciudadanía, y para eso tienen que confrontar con los poderes? No lo hacen, y terminan sacrificando los derechos de la gente. Esto es lo que nos sucede normalmente. O actúan a destiempo, no en tiempo real, ¿no es cierto? Nosotros vemos que en un gobierno determinado, los jueces están todos calladitos, y de golpe cuando termina esa gestión empiezan a procesar a los funcionarios del gobierno anterior para quedar bien con el gobierno actual. Y después lo van a hacer con los sucesivos, y siempre se van acomodando a las distintas funciones políticas. Me parece que este es el problema. Digamos, yo lo puedo decir porque lo he visto y lo he padecido todo el tiempo en mis funciones. Mi institución creo que tuvo que ver con eso, el haber enfrentado a los poderes, ¿no? Sobre todo el poder económico de las energéticas. Cada medida cautelar suspendiendo tarifas le hacía perder millones a las energéticas. Las energéticas, el poder político asociado a las energéticas, porque el sector que más creció, que más beneficiado de las políticas del macrismo fueron las energéticas. Y también los grandes medios de comunicación, que actuaran de consumo junto con los otros dos poderes. Enfrentar todo eso para salvaguardar derechos de los usuarios y consumidores es un costo muy alto para los jueces. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema del anclaje de los jueces con el Poder Judicial? Bueno, yo creo que hay varias cosas que discutimos. En primer lugar, el perfil de los jueces. ¿Qué jueces queremos? Porque la idoneidad técnica es muy importante, es una condición necesaria para ejercer el cambio. Pero, aunque no todos la cumplen, ¿no? Los jueces de las Cortes Provinciales, por ejemplo, o de las Cortes Nacionales, no pasan por ningún concurso. Pero, bueno, supongamos que tienen la idoneidad necesaria. Es suficiente la idoneidad. Una persona que se la ha pasado juntando cartoncitos de universidades nacionales y extranjeras no garantiza que sea un buen juez. Una persona que tenga un perfil académico alto no garantiza que sea un buen juez. Bueno, no va a dar clases a un juzgado. De modo que se necesitan otras cosas, ¿no? Un gran maestro y profesor argentino internacional, como es Agustín Gordillo, parafraseando a una frase inglesa decía, los jueces deben tener buen corazón. Y si saben derecho, mejor. Entonces, creo que hay que mirar un poco la trayectoria de los jueces. Y yo digo que, bueno, porque no deciden de la misma manera. Porque esta es otra cuestión. Tenemos que buscar jueces verdaderamente comprometidos con derechos. Y tengan una trayectoria comprometida en derechos. Que hayan cultivado cierto prestigio en la sociedad. Porque es muy difícil que un juez que haya llegado a esa condición rife todo su capital social por congraciarse con los poderes. Entonces, me parece que esa es la función principal. Discutir el perfil de juez. Y no entre juristas. Entre la sociedad y donde intervengan cientistas sociales también. Entonces, bueno. Pero además, pluralidad. En los tribunales, sobre todo en las cortes, nacional, provincial. No solamente equiparando el género, sino también con distintas proveniencias. Porque no interpreta el derecho de un mismo modo un juez liberal y un juez socialista, por ejemplo. Lo ideológico es muy importante, pero también el modo que ha construido su subjetividad. No decir lo mismo un juez de familia, un juez de menores que haya sido un pibe de la calle, como los hubo. Y un juez que tuvo una niñez acomodada. No es lo mismo. Han formado subjetividad de distinto modo. Entonces, el derecho se interpreta de distinta manera. Un mismo caso. No hay una solución jurídica para un caso. Yo me enojo mucho. Algunos profesores en la facultad siguen enseñando cuál es la solución a este caso. No, no hay una solución. Hay un rango de racionalidades posibles. Entonces, ustedes ven, por eso hay sentencias contradictorias. Ustedes, por ejemplo, en el aislamiento dispuesto por el presidente de la Nación, el aislamiento preventivo y obligatorio, bueno, tenemos gente que podría presentar los anticuarentena, una demanda judicial por violación a la libertad de circulación, la libertad ambulatoria, personas por violación al derecho a comerciar libremente, por violación al derecho a trabajar, porque hay mucha gente que no puede trabajar si están cerrando su casa y no cobran ningún sueldo porque es un cuenta propista. Bueno, y podrían considerar que todos esos derechos están violados y un juez podría anular, en función de estos derechos, para protección de estos derechos, el decreto presidencial que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, otro juez puede decidir lo contrario, y decir, bueno, sí, estos derechos están afectados, efectivamente, pero están afectados por un bien jurídico superior, que es la vida y la salud, que tenemos que proteger por ante todas las cosas, con un imperativo ético, no solamente jurídico, más allá de que el derecho a la vida no está en la Constitución. Entonces, bueno, sí, la propiedad es inviolable, pero la vida no para la Constitución. Entonces, para explicar esto, el derecho a la vida hay que dar una clase de derecho a la policía, a todo el mundo, la integridad física no está. Pero bueno, vamos a suponer, ambas decisiones puede haber otras, intermedias, que afecten pero en menor grado los derechos, puede haber múltiples decisiones, y todas, nos pueden gustar algunas más, unas menos, pero todas, si son una derivación razonada del derecho vigente, son válidas, son igualmente válidas. Entonces, nosotros vamos a comprender que hay diferencias, hay matices en la interpretación del derecho. ¿Y de qué depende que un juez decida una cosa u otra? Bueno, de su ideología, lo que acabo de mencionar, del modo que ha construido su personalidad, de las cuestiones que ha trabajado. Entonces, yo digo, si hay un juez como Rosencrantz, en la Corte, que se ha caracterizado por defender los derechos de las minorías poderosas, el capital concentrado, de los grandes medios de comunicación, yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza de las minorías sexuales, otro recorrido, para dar una mirada diferente, si no es un discurso único jurídico. Entonces, tenemos que buscar la proleira, porque eso enriquece, el debate jurídico enriquece las decisiones jurisdiccionales. Por eso estoy a favor de ampliar el Superior Tribunal, pero no para poner jueces de una misma línea, de una misma forma de pensar, sino abrir el abanico hacia otras trayectorias, hacia otros recorridos. Eso me parece muy importante, no solamente en especialidades del derecho, no me refiero a las especialidades, me refiero a los recorridos personales de cada uno de los postulantes, y su variedad ideológica, fundamentalmente. Así que bueno, esos son aspectos del perfil del juez, la pluralidad, la diversidad, es un aspecto importante, pero también para vincular a la sociedad con el Poder Judicial, que es el gran problema que yo les mencionaba, es necesario instalar, por ejemplo, audiencias públicas, para los postulantes a jueces y fiscales. Entonces resulta que cuando se designa un juez o un fiscal, nadie se entera, y dura toda la vida en sus funciones. Cuando hay una elección de funcionarios políticos, duran cuatro años, y hay un gran debate, incluso el debate presidencial es obligatorio, y ahora hay propuestas para extender ese debate obligatorio a todos los cargos ejecutivos. Entonces, nadie se entera. ¿Por qué nadie se entera? Porque ¿cómo se designa un juez? Bueno, Anatole Franz decía, las leyes son como la salchicha, mejor no se abre cómo se hace. Y la designación de los jueces también. Entonces, se reúnen en un recinto los representantes de los jueces, los representantes de los abogados, los miembros representantes políticos, y intercambian. Digamos, bueno, vos ponerme esta calle, te pongo hasta allá, mira que mi hijo se recibió abogado, está sin trabajo, mi nuera está en el Poder Judicial y quiere un ascenso. Y negocian. Esto es lo que se hace. Hay que decirlo con todas las letras. Negocian. Y cuanto menos se entere la gente, mejor. Entonces, ¿cómo transparentamos esto? Y consecuencias de este sistema tenemos los jueces que tenemos y fiscales. Miren, en Mar del Plata tenemos un fiscal general, Fernández Garelo, imputado, con un procesamiento firme y daba juicio oral por un delito de lesa humanidad. Él era miembro del servicio de inteligencia de la policía de CAMS, de la DIP, que señalaba a los compañeros para que los torturen, los asesines, los arrojen de arriba un avión arriba de la plata. Bueno, esta persona es el jefe de todos los fiscales en el Departamento Judicial Mar del Plata, que abarca una gran región de la provincia de Buenos Aires. Ahora, tiene juicio político, tiene jury, pero como cuenta con protección política y judicial, esto que hablábamos, nadie lo puede remover, aún con un procesamiento firme. Bueno, pero la cuestión es ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Porque si hubiera habido audiencias públicas, seguramente los organismos de derechos humanos hubieran tenido la posibilidad de conocer e impugnar a ese candidato. Entonces, me parece una forma importante, interesante es dar participación real a la gente, no a través de organismos intermedios como se hizo en la década del 90 con el Consejo de la Magistratura, los órganos reguladores, los órganos de control, los entes reguladores, defensor del pueblo, porque es muy fácil manejar, terminan siendo cooptados por los poderes que tienen que controlar porque es muy fácil controlar a uno. Ahora, controlar a 45 millones de personas es imposible. Entonces, nadie va a defender los derechos mejor que nosotros mismos. Nos quejamos de la politicidad de la gente, pero los convocamos a votar y después le cerramos la puerta al Estado y a otra cosa. No los hacemos participar de la vida pública, no abrimos canales de participación, no solamente en el ámbito del Poder Judicial, sino también en la fuerza de seguridad. Y fíjense qué interesante si la gente pudiera controlar a los policías, calificarlos al comisario, está ejerciendo bien su función, el jefe de calle, el policía, la gente, y su calificación debiera ser tenida en cuenta para el ascenso. Bueno, tendría sentido que el policía trate de cuidarse, de estar bien con la gente porque eso es lo que lo van a calificar. Ahora, si la gente no cuenta, como no cuenta en el Poder Judicial, lo más probable es que no le den importancia, traten de congraciarse y legitimarse frente a sus jefes, a los otros poderes, y no frente a la sociedad. Bueno, por eso yo creo también observatorio judicial integrado por miembros de organizaciones sociales, personalidades destacadas de la justicia, del derecho, organismos de derechos humanos, todos en un observatorio ¿para qué? Para controlar, para mostrar, para exhibir a la sociedad qué es lo que los jueces están haciendo y el cumplimiento de los estándares internacionales. Primero los plazos, que nadie controla. ¿Quién controla los plazos? Nadie, porque todo el mundo está atrasado e incluso los que tienen que controlar. La Corte no puede controlar a los jueces porque está más atrasado que los jueces, el Consejo de la Magistratura también, ¿quién controla? Nadie. Entonces se ha normalizado y vemos que los juzgados están atrasadísimos y los jueces están dando conferencias en el exterior, están dando clases en la facultad que debería ser incompatible porque están pagando para que sea una función y para que está al día. Bueno, y ya es normal, ya normalizamos que si vos vas a iniciar un proceso va a tardar 10 años. Entonces, esto es el problema. ¿Se puede estar al día? Sí, se puede estar al día. Nosotros estábamos al día, nos costó un enorme trabajo y tramitábamos 16.000 causas. Imagínense lo que era firmar solamente. Cuando firmábamos, no teníamos firma digital. Yo tenía que firmar una hora y media, dos del día, lo dedicaba a firmar solamente, pero lo hacíamos. Lo hacíamos, nos dábamos el tiempo para dictar sentencias en términos, las medidas cautelares en materia de salud salían en el día, la presentaban a la mañana, al mediodía estaba el oficio. Entonces, bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo, formamos un buen equipo, pero cuando el juez da el ejemplo, cuando el juez marca el camino, como sucede en todos los ámbitos y se compromete, el personal se compromete, el personal también se compromete. Entonces, bueno, ¿quién controla un observatorio? Los estándares en materia de acceso a la justicia, particularmente las reglas de Brasilia, los estándares en materia de derechos humanos, las reglas de la CEDAW en materia de género, la regla de Beijing debido al proceso, hay tantos estándares internacionales, muchos de esos forman parte de nuestro bloque constitucional, y sin embargo los jueces no lo aplican, algunos por burro y otros por distraído, pero no los aplican. Entonces, alguien tiene que controlar, hoy muy fácil, está todo informatizado, cuestión de abrir los sistemas informáticos y dejar, reservar solo los datos sensibles para que un observatorio pueda evaluar. Imagínense un observatorio controlando, por ejemplo, la actividad del juez Otranto en el caso Maldonado del que ya todo el mundo se olvidó, o controlando toda la actividad que hizo Bonadio o la de Storneli, hubiera sido muy interesante tener un observatorio en ese sentido que creo que a los abogados de la matrícula les convendría mucho porque ellos no pueden quejarse contra los jueces porque después les fallan en contra. Entonces, bueno, alguien lo tiene que hacer. Pero bueno, me parece que observatorio judicial, audiencia pública para la designación y para la remoción, ¿no? Que no hagan como me sucedió a mí en un recinto tan chiquitito que entraban 13 personas mientras había cientos afuera tratando de entrar para ver qué es lo que pasaba. Bueno, entonces, creo que tiene que existir otro equilibrio de poder y estas cosas son las que le está faltando a esta reforma. Y la metodología yo creo también es cerrada. Tenemos que lograr un gran consenso popular, tenemos que abrir mesas de debate en todo el ámbito del país para que todos puedan opinar, para que todos puedan proponer hacer lo que se hizo con la ley de medios. Esa es la verdadera democratización porque de esa manera le daríamos fuerza, le daríamos músculo al proyecto si está atravesado por un gran debate social y a través de un consenso mucho más amplio. el comité consultivo que generó Alberto no suple, por supuesto se debate y más aún cuando gran parte de esos miembros son jueces y juezas que provienen de tribunales provinciales que son parte del problema y no de la solución y más aún teniendo en cuenta que todos ellos no han pasado ni siquiera por un concurso para ser jueces. Entonces sus designaciones son políticas. Me parece que hay que avanzar. No deja de ser un avance, es importante, pero yo creo que es el comienzo. Queda un largo camino todavía para sanear estas instituciones para lograr un poder judicial con una imagen mucho mejor que la que tiene porque es una digamos menos del 30% las encuestas más optimistas le dan menos del 30% de credibilidad. Imagínense las otras que dan el 7% de credibilidad en el poder judicial. Entonces está más desprestigiado que la policía bonaerense. Entonces imagínense revertir eso no va a ser una cuestión fácil pero necesitamos medidas profundas. Hay grandes problemas, grandes soluciones. Estamos hablando con el doctor Luis Federico Arias en este programa donde está la justicia M740 hacemos los jueves de 19 a 21 y bueno el doctor nos ha dado una serie de textuales que vamos a ir en su momento editando también para difundirlos por redes sociales pero como decía bien doctor coincido con usted por supuesto que todo proyecto puede ser perfectible pero también es cierto que la política es el arte de lo posible y que no puede ser tampoco contradicciones de segundo o de tercer orden las que nos lleven porque vemos hoy por ejemplo veíamos manifestaciones de grupos que son que uno considera que deberían hacer deberían ser ideológicamente más o menos afines al partido de gobierno diciendo que no van a acompañar la reforma porque la quieren es más profunda está bien todos queremos más profundo las reformas pero a veces hay que ir avanzando con lo que se puede y desde ya que uno tiene contradicciones por unas cuantas cosas me parece que lo ideal es como usted bien dijo un tratamiento al estilo de la ley de medios que se ventiló en foros que se escuchó se escucharon opiniones fue muy federal también porque los foros no fueron exclusivamente en la capital federal sino que fueron en todo el país se escucharon las ideas fue algo que realmente ahora también lo que vemos es que no se llevó a aplicar en alguna medida también por esos jueces contencioso administrativo que mencionábamos recién que tendrían que ser los últimos guardianes de la legalidad y yo creo que por ahí esa contradicción esa parte que a usted no le gustaba de la unificación del fuero civil y comercial conjuntamente con el contencioso administrativo le explicamos un poco a la audiencia para que entienda de qué es lo que estamos hablando porque no son todos los abogados que nos escuchan en el fuero civil y comercial por ejemplo tramitan las causas de me refiero a lo que es federal ¿no es cierto? las causas de amparos de salud las causas de patentes y marcas en el fuero contencioso administrativo todos recordarán sus corralitos tramitaron en ese fuero tramitan los cuestionamientos también a decisiones administrativas del poder ejecutivo y la verdad es que desde el fuero contencioso administrativo nos han parado la ley de medios durante gran parte del gobierno de Cristina Kirchner después nos aplicó durante el gobierno de Macri y hoy que está Alberto me hace acordar a la reforma constitucional del 49 que la derogan por bando de la fusiladora del 55 y después cuando vuelve Perón no la vuelve a poner no puede entender esas contradicciones que tenemos dentro del peronismo ¿no? pero bueno desde ya que en muchas cosas con el proyecto uno puede coincidir en otras puede tener contradicciones pero yo entiendo en lo particular hay una necesidad imperiosa de licuar de alguna manera el poder que tienen no diría 12 porque no son 12 los jueces de Comodoro Pi y esta necesidad también de modificar la corte viene muy claramente dada cuando el 5 de agosto los dos diarios hegemónicos del país La Nación y Clarín titulan que los jueces de la corte iban a mandarle malas noticias a dirigentes kirchneristas y el 6 de agosto le confirman la sentencia condenatoria a Luis de Lía por la causa de la toma de la comisaría un hecho del año 2004 entonces está claro y además las balas de plata que tienen guardadas ¿no? recientemente hoy en el último bloque vamos a tener a nuestra columnista María Cecilia Fernández hablándonos de del fallo que hicieron lugar contra la provincia de Buenos Aires que prácticamente no digo que la deje al borde de la bancarrota pero que le va a poner en aprietos desde la perspectiva de la liquidez de la provincia de Buenos Aires y están guardando una bala de plata lo venimos diciendo el fallo sobre ahora la bala de plata que tienen es un fallo que cuando lo saquen va a ser muy complicado usted recordará a Nazareno en época de Menem diciendo ¿y qué pasa si la corte no en época de Menem no en época de de Dualde ya ¿qué pasa si la corte dice que el corralito es inconstitucional diciendo miren que poderoso que soy y lo digo en estos términos porque no estamos en un asado si no utilizaría frases de tipo anatómico acá la corte lo que tiene es la posibilidad de resolver el fallo Fernández Pastor el caso Fernández Pastor que fue el amparo que inició un colega nuestro que es especialista en seguridad social cuando Macri hace la reforma previsional en el año 2017 estamos hablando de tres años de retroactivo para más de 10 millones de personas eso sí es la bala de plata que tiene la corte para ser fumada todo bueno pero Adrián digamos la culpa que el fuero contencioso administrativo sea lo que es es del poder político porque los jueces fueron designados por el poder político para que el fuero no funcione es decir los jueces que tenemos en la provincia de Buenos Aires por ejemplo contencioso administrativo tienen unos vínculos enormes con el poder político y fueron puestos precisamente para que no controlar y que funcionen solo cuando hay un gobierno opositor entonces bueno nos quejemos si hacen lo que hacen entonces tratemos hay que tener sensatez en esto esto es lo que yo digo y hay cosas que se pueden hacer digamos yo apoyo la ley yo no soy los que se ponen en contra criticándola yo la apoyo ojalá tenga éxito pero digo hubiera tenido más éxito si hubiera habido más discusión porque hubieran sido mucho más las voluntades con Curre y ahora en esta situación nos prestamos un inconveniente el poder ejecutivo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y ahí pueden condicionarlo es decir poneme un juez en la corte yo te voto el proyecto y sabemos lo que pasa entonces creo que entró con poca fuerza con poco debate coincido 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 plenamente con todo lo que usted señaló yo tengo un amigo que ya no está en esta tierra que decía justicia de barrio norte o sea es como la síntesis de lo que usted ejemplificó en cuanto que está pasando como los jueces hacen valer su ideología en cada uno de sus fallos o su posición social en la vida muchas veces coincido totalmente creo que también coincido con el tema del debate pero usted empezó diciendo algo que me parece auspicioso que es puso en debate esta cuestión que es grave que es grave lo que está pasando lástima que muchos no lo toman como grave lástima que parte de nuestra sociedad quizás pocos no lo sé salen a protestar en contra de una reforma judicial cuando usted mismo está diciendo que el poder judicial tiene una credibilidad como mucho del 33 pero llega en su gran mayoría al 7% de credibilidad entonces quizás lo que usted dice de haber hecho un amplio debate para que esta ley tenga mayor consenso popular hubiese sido más interesante pero no todo está cerrado no todo está cerrado creo que que esto va a seguir creo que este es el comienzo doctor queremos que usted esté en algún lado como dijo mi compañero de radio y co-equiper esté no sé en el supremo tribunal de justicia de la provincia de buenos aires en la corte yo soy una admiradora suya se lo quiero decir cuando sacó ese fallo tan osado contraviniendo todos los poderes fácticos la verdad que lo admiro lo admiro desde ese momento doctor así que muchas gracias por estar con nosotros ha sido un privilegio tenerlo aquí en la radio lo volveremos a llamar no está está abierto el canal para que si usted puede lo volvamos a llamar y le agradecemos muchísimo la entrevista veo que la radio es tirana en los tiempos y tenemos que entrar en la en la en la tanda pero ha sido clarísimo doctor así que muchas gracias 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 por ver el video.